Sí, este, eh, es, ahorita podemos hablar de la misma cepa o ya debemos preocuparnos porque ya se habla, ahora que le pusieron los nombres de letras griegas, se habla ya de más cepas que pudieran estar incidiendo, ¿no?, aquí en... Sí, bueno, el tema de las cepas es realmente, hay muchísimas cepas del virus, ¿no?, y el virus se está mutando, como hemos dicho, en cantidad de veces en el programa, si quieren poner la primera diapositiva, pero el problema fundamental es que tras el brote brutal de la India, estamos viendo cepas nuevas, mucho más agresivas. Si la cepa inicial que salió de Wuhan era una cepa que estaba, que era, tenía una R, una transmisibilidad de una persona a dos personas, luego vino la cepa inglesa y la cepa inglesa de uno a tres personas. Y ahora esta variante, que es la variante delta, que es una variante que se describió en la India, en una provincia de la India, en octubre, el 21 de octubre, esta la B1-617, porque es el cambio en la proteína S que tiene, así que es la siguiente, ya está en muchos países. Y vean ustedes el mapa, cómo hay reportes en múltiples países, México está en azul, de la que tiene pocos casos, pero no sabemos si realmente sean pocos, porque el problema es que no se hace secuenciación viral en México. Y en los países donde realmente se hace secuenciación viral, como Inglaterra, Estados Unidos, pues la variante ha tomado mucha importancia y ha habido ya muchos casos en Arizona. En Arizona ya hay varios casos, entonces nosotros estamos muy cerquitita, ya hay casos, esta variante es 60% más transmisible que la variante alfa, que ya era más transmisible, 50-60%. Y lleva a los pacientes con más frecuencia al hospital y está atacando a jóvenes y los está atacando con síntomas. De otra manera, aquí están los países de la Unión Europea que han aumentado. Vean ustedes, Finlandia, el Reino Unido, Rusia y Portugal tienen más del 50% hasta el 84% de esta variante. En el Reino Unido en este momento, esta variante se ha convertido en el 90% de los casos, solo en unos meses. Esto ha hecho que Boris Johnson haya diferido la liberalización de la estancia en las calles y el tema del cubrebocas cuatro semanas más. A ver si pueden dominar. Bueno, porque ellos tienen una vacunación súper extensa, muy, muy extensa y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y nosotros vemos en los colores, el color rojo, el color rojo más intenso es aquel que tiene el doble de casos de los que había en la semana 24. Y luego vienen los que tienen más casos. México está en rojo. ¿Está en rojo? Está en rojo en este mapa. Este mapa está tomado de Chevele, pero es la fuente, es los datos analíticos comparados de los reportes europeos. Jorge, veniéndonos aquí al Estado precisamente, hoy el Secretario de Salud daba una información que la verdad sorprendió y se hizo incluso una nota nacional en torno a seis personas que fallecieron, seis sonorenses que fallecieron, que ya tenían su doble dosis de vacuna y otras 24 que también fallecieron con una dosis de vacuna. Y esto, bueno, pues nos dice muchas cosas. Bueno, sí, lo que hay que determinar, y eso es algo bastante complejo, es que si realmente esto es lo que se conoce como fallos vacunales. Los fallos vacunales reales son cuando se pone bien la vacuna, cuando se maneja bien la vacuna, se pone en tiempo, se pone adecuadamente la dosis adecuada y no se genera inmunidad. Esto puede ocurrir en personas que tienen una inmunidad comprometida o también puede haber fallos en el tema de las vacunas en sí, del transporte y de estas cosas. Pero lo primero que hay que decir es que las vacunas son muy buenas, todas son buenas, hay unas mejores que otras, desde luego, eso no podemos obviarlo ni negarlo. Pero el tema es que no son vacunas que prevengan en sí la enfermedad, o sea, no son vacunas esterilizantes, no en el sentido de fertilidad ni nada de esto, sino que inhiban por completo la enfermedad. Lo que hacen es disminuir la posibilidad de que uno termine en el hospital, disminuir la enfermedad grave. Y esta posibilidad depende de la vacuna, o sea, hay vacunas que tienen un 97%, la vacuna, la doble vacuna de Astra ahora se ha visto que tiene bastante más efectividad también. La vacuna Sputnik también tiene buena efectividad. Las vacunas chinas tienen menos efectividad, eso hay que decirlo claro, pero de todas maneras, de cualquier manera, es mejor ponérsela. Ahora, los casos sí llaman la atención. Nosotros hemos tenido casos de infecciones con coronavirus, con SARS-CoV-2, porque hay otros coronavirus, con SARS-CoV-2, en personas vacunadas con múltiples factores de riesgo, con vacuna de Pfizer, por ejemplo, que les ha dado de forma muy leve, afortunadamente, y que no han necesitado hospital. Pero ha habido otros que han necesitado hospital. Con todo y sus dos vacunas. Con todo y las dos vacunas, sí, porque no son 100% efectivas. Claro. Son 95% efectivas, se nos olvida eso. Y además, la efectividad es una efectividad relativa, porque no quiere decir que es exactamente el 95%, sino que cuando se compara una corte contra otra corte, es decir, los que recibieron la vacuna contra los que no recibieron la vacuna, en un momento determinado que tiene que ver la circulación del virus, los que se pusieron la vacuna tuvieron 95% menos de probabilidades, en el caso de Pfizer y Moderna, que detener la enfermedad que los que no se la pusieron, lo cual no representa que sean 95% efectivas necesariamente, sino que disminuyen la posibilidad comparado con el otro grupo. Pero si te pones en zona de riesgo... Pero si te pones en zona de riesgo, si no te sigues cuidando con el cubrebocas, si vas a espacios cerrados y no te pones el cubrebocas, si no tienes aseo en las manos, si vas y te expones directamente a conglomeraciones, entonces esto no se acaba hasta que se acaba. Y es el cuento de nunca acabar por el béisbol, porque va a seguir habiendo lugares como la India, se me ocurre en este momento África, algunos países de Latinoamérica, donde la vacunación es escasa, donde van a seguir explotando y habiendo variantes del virus, porque esta no será la última variante, y cada variante supone retos específicos. Por ejemplo, puede cambiar la efectividad de las vacunas. Esta variante tiene una variante dentro de la proteína S también, que la hace mucho más agresiva, y que hay algunos cambios, no es que sean cambios en los síntomas, sino que hace que algunos síntomas sean menos frecuentes, como la tos. Hay un programa de computación que se llamó SOA en el Reino Unido, donde se llenan los datos por computadora de los pacientes, y dicen que hay menos tos, que hay más dolor de cabeza, más fiebre y tal, pero realmente son datos no duros todavía, no bien procesados. Oye, Jorge, nos pregunta Juan Aguiar, dice que a los de 50 y más la próxima semana se cumplen ya 28 días de que les aplicaron Pfizer, y aún no les dicen cuándo la segunda. ¿Están a tiempo? El mensaje es muy claro. Primero, no se estresen. La vacuna de Pfizer les permite que en 42 días sigan subiendo su inmunidad. Esto ya se vio en los estudios de, tanto de la Universidad Laval como de la Universidad de Vancouver en Canadá, donde se difirieron las vacunas 42 días, y los pacientes con una sola dosis llegaron a 92% de inmunidad. De tal suerte, hay que ponerse la segunda de cualquier manera. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo dura una sola dosis. Pero que no se estresen, ellos siguen ganando inmunidad, y dentro de los 42 días están en un perfecto tiempo. Fíjate que esa pregunta se me hace a mí interesante. Si una persona vacunada con CanSino dice, ¿qué tiempo tiene que pasar para ponerse otra tipo Pfizer? Es una pregunta difícil de contestar en este momento, porque no hay datos sólidos, pero lo que suponemos, porque no hay evidencia científica, no existe aún, es que de seis meses, un año, un año. Pero seguramente saldrá evidencia científica pronto también a este respecto. Todo se sigue investigando. Y jóvenes ya de 20 años que nos estaban diciendo, por ejemplo, en Granados, jóvenes de 16 años ya con problemas de contagio, y aquí me decían que de 20 años, pero ya entubados. Sí, ha habido gente de 21 años de 18 años entubada. Intubada, intubada. Sí, señor. Ha habido... O sea, que la juventud no es como decían... No, 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 para nada. No es como se decía, que la juventud estaba totalmente fuera de riesgo. De hecho, el presidente Biden, auspiciado, digo, por lo que le ha informado el doctor Fauci, ha tomado la determinación de empujar la campaña de vacunación al máximo en los niños mayores de 12 años, que representa 70 millones en los Estados Unidos, y lo mismo está haciendo Boris Johnson en el Reino Unido, para terminar. Ellos ya tienen un porcentaje altísimo de vacunación completa en el Reino Unido. Muy, muy alto. Fíjate que aquí hay maestros que están preguntando, entre ellos la maestra Elba Rivera. Yo no sé dónde está que dice que... Pregúntale al doctor si la vacuna CanSino en realidad tiene cinco meses de efectividad y si será necesario aplicar una segunda dosis. ¿No se ha hablado de eso? Sí, sí, algo se ha hablado, pero realmente tenemos pocos datos acerca de las vacunas chinas en términos de la efectividad y de la duración de la inmunidad con estas vacunas. Son pocos datos científicos. Cuando existan datos científicos duros, pues los daremos en su momento. Sí, porque se ve que son maestros muchos que están... Están inquietos, ¿no? Dicen, oye, pues si me puedo poner otra vacuna, ¿cuándo me la puedo poner? Bueno, hay que aguantar, hay que esperar. Sí, dice que se puede donar sangre después de ser vacunado con CanSino. Aquí no sé si hay algún maestro. Donar sangre después de vacunado con CanSino. No, sí, se puede donar sangre, eso no es problema. Dice mi esposo con dos dosis de AstraZeneca se contagió de COVID. Después de un mes la donación, pero bueno, ¿perdón? ¿Después de un mes? Sí. Después de un mes. Sí. Bueno, sí, es que están hablando también que en Estados Unidos ya todos los estadios están llenos y que todo el mundo está en todos lados. Y acá, ¿por qué sigue habiendo contagios? Bueno, pues porque allá debe de haber, ¿qué? 60, 70% de vacunados. Bueno, el porcentaje de vacunación nada más, nada más hace unos cuatro o cinco días el presidente Biden de Estados Unidos anunció que en lo que lleva de su tiempo de mandato ha aplicado más de 300 millones de vacunas. 300 millones de vacunas. O sea, y todavía... Más lo que había ya. No, y más la gente que ya había tenido la enfermedad. Hay resistencia, desde luego, pero están tratando desde luego en que la gran mayoría de personas se vacunen de forma completa. Porque, a ver... Una última, rápidamente dice que se vacunó en abril con la de 60 y más. La segunda le tocaba ese mes, pero no se la pudo poner porque traía la presión a 150 de alta. Dice, no podré ponérmela ya. ¿La segunda de qué? La segunda no se pudo poner porque traía la presión a 150. ¿De qué vacuna es y de cuándo se la puso? No dice. No dice de qué vacuna. En abril se la había, pues. Abril, mayo, junio. Ay, qué broma. Depende de qué vacuna sea. Si fue la vacuna de Astra, está en tiempo. Se puede poner la segunda. Si fue la vacuna de Pfizer, probablemente todavía está en tiempo, pero si... Ya tiene que... Sí, pero sí, si pasa más de 42 días, igual tiene que repetir, reiniciar el proceso. Pero depende de la vacuna. Eso es. Depende de la vacuna. Jorge, por último, algún día retomaremos la vida normal. Por así decirlo. O ya está en la vida normal ahora. Hace mucho tiempo, desde los primeros programas, hablaba de la nueva realidad, no de la nueva normalidad. Ahora vuelvo a decir lo mismo. La nueva realidad no la queremos entender. La realidad es que tenemos que conservar las medidas de precaución, del cubrebocas, de no tocarnos, porque esto va a durar muchísimo tiempo. Mientras existan lugares donde no exista una vacunación uniforme, donde haya replicación viral extensa, va a haber mutaciones, mutaciones que pueden ser cada vez más agresivas y que pueden tener una repercusión sobre todos. Mientras no entendamos que tenemos que distender el apego social y que tenemos que guardarnos y guardar la distancia, vamos a seguir teniendo estos problemas y mientras la vacunación no sea equitativa en todo el mundo. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Si quieren contactarse, sí, muchísimas preguntas, lamentablemente, ahí vamos a ir comentándolas más adelante. Y ahí vieron el teléfono ahí y su correo del doctor Jorge Cortés. Cualquiera ahí, miren, cualquier duda, cualquier dato, ahí pueden llamar o ahí pueden contactarse por el correo, por su Yahoo. Vamos a una pausa, regresamos.